Vosotros y el público hay una relación muy especial. ¿Notáis cuando eres vuestro público? Yo creo, no sé la opinión que tiene Rocío, pero yo... El público te coge, te agarra y no te suelta nunca. Te adoptan y eres de ellos. Pero vosotros sois... Perteneces al patrimonio familiar. El artista es el que tiene la obligación cuando sale al escenario de hacerse con el público, que el público tenga esas reacciones que luego le gustan. Al artista se puede oír el aleteo de una mosca cuando hace el público así, y dices tú, ahora me están escuchando a mí. Fíjate tú, con lo grandísimo que es un estadio. Y de pronto hay esa conexión y ese calor. Aunque haya frío, aunque llueva, no se mueve la gente. Eso es muy fuerte. Yo creo que eso no tiene explicación. Porque si hubiera una explicación y se supiera... Se vendería a las farmacias, ¿no? El mundo lo compraría, fíjate tú. Me lo siento al que soy un coleccionista de autógrafos, ¿no? Que al cabo de los años ha cumplido un sueño y vengo aquí con el blog. Yo te voy a dar una foto y todo, una fotografía. Ah, pues sí, sí. Yo te voy a dar dos. Una de flamenca y otra de modernina. Y me dais discos. Lo bueno de Rocío es que como ella, como decimos en Andalucía, toca todos los palos, tú tienes que darle por lo menos diez fotos. Una de flamenca, otra de moderna, otra de más para allá, otra de más para acá, otra de en medio... Sí, sí, un rebujo, yo le voy a hacer un rebujo. Una cosa, Rafael, tú habías declarado en varias ocasiones que a ti te había influido mucho, muchísimo la copla andaluza. Yo creo que más bien es mi andalucismo lo que influye, ¿no? Pero yo adoro la copla andaluza, me encanta. Y bueno, cuando la canta Rocío ya me muero, directamente. ¿Cómo ves a ese niño de Reinares que salía cantando? Hombre, yo soy aquel... Me hace gracia que la bambilla... Hago un flashback y me veo pues con pantalón corto en una sala de fiestas de Madrid cantando esas cosas tan tremendas, inmensidad de mi fracaso. Y las señoritas alegres de Madrid dirían, ¿y este chiquito tan joven lo que sufre de amor por Dios? ¿Qué cantidad de cosas le han pasado? ¿Verdad? En esa época ya podías sufrir de amor y seguramente sufriste. Yo creo que no. Si yo tenía 14 años, entonces yo iba a sufrir. Yo no sufría por nada. A lo mejor era peor, a lo mejor había alguien que sufría por ti. ¡Ah, amigo! Pues no lo sé, pero es que... ¡Ah, amigo! Es más cómodo. No sé, pero nadie me lo dijo hasta que no llegó la Figueroa y me dijo, oye tú, ven para acá. Oye, Rafael, que tenemos que hablar de Argentina, de que hubo entre nosotros un amaguillo. Caí malita con una cosa de... En ese momento Rafael, sabiendo que yo estaba allí, dijo, y que ya yo me encontraba también mejor, dijo, yo no levanto el telón del teatro, hasta que tú no aparezcas en él. Efectivamente, llegué tarde, porque yo estaba todavía muy debilucha, y cuando íbamos entrando por el pasillo, él me ve y hace así, dice, ¿ya se puede levantar? Podemos empezar. Podemos empezar. ¡Qué magnífico compañero! ¡Qué magnífico compañero! Hizo un concierto que nunca en mi vida se borrará de mi mente. Cantó un ave maría, hincado de rodillas, que todavía se me saltan las lágrimas cuando lo recuerdo. Tú es que me quieres mucho, Rocío. Rafael. ¡Gracias! 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 Si amanece y ve que estoy dormido, cállate, 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 cállate. Déjame soñar con tus caricias y cállate, cállate, cállate. ¡Gracias! Si amanece y ves que estoy desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana si no hay luna y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez Y amaré otra vez Y amaré otra vez Con las mismas fuerzas De la primera vez Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Y amaré otra vez Y amaré otra vez Con las mismas fuerzas De la primera vez Si amanece y ves que estoy llorando Bésame, bésame, bésame No preguntes Y piérdeme en tus brazos Y bésame, bésame, bésame Si amanece y ves que ya me he ido Y no olvídame, olvídame, olvídame Que será que no me has convencido Y anda, olvídame, olvídame Olvídame Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Porque de tu amor aún no estoy llena Y amaré otra vez Y amaré otra vez Con las mismas fuerzas Que de tu amor aún no estoy llena Y amaré otra vez Y amaré otra vez con la misma fuerza de él ¿Te acuerdas? De la primera vez De la primera vez ¡Gracias!